El 7 de enero de 2015, en circunstancias de que se apagó la luz, como eso de las 7 de la noche, todo Chepén, y como la menor ataviada estaba sola en su casa, se fue a la casa de su prima Juliana, ubicada al costado de su casa, y su prima también estaba sola, y se sentaron en la grada de su puerta de la entrada, y luego de una hora, como tenían hambre, bajaron a comprarlos al chipolio y les llegó un supe, en la esquina de la avenida, que estaba a una cuadra de su casa, en una bodega que vende el chipolio. Llegaron, y como no había luz, estaba en la bodega con reja, estaban atendiendo, pero no dejaban pasar. Su prima estaba diciendo que les vengan los chipolios, y ya estaba al costado de su prima Juliana. En eso, vino por detrás el indudado, que está él, Ávila Ortiz, le tapó su boca con su mano, y con el otro brazo la alzó en un beso, y la llevó a la mototaxi que le estaba esperando. Ella pataleaba, luego este sujeto soltó su boca, ella pudo gritar, su prima gritaba, y logró coger una de las piernas, de sus piernas, intentando jalarla, para que no la suba su moto a la pila. Pero, igual la subió a la moto, y la moto arrancó, y el imputado Starkey, él, Ávila Ortiz, le dijo al chofer de la moto, de nombre de Alexander Joseph, o en Campestanza, que lo lleve a Lóvalo, y el chofer le dijo que mejor le llevaba a Guanchaco. Pero fueron primero Lóvalos, y no pararon, solo pasaron, luego se dirigieron a Guanchaco, por detrás del seguro, y mientras iba en la mototaxi, el imputado Starkey, que la subió, la jalaba de los cabellos, la cacheteaba, le arrancaba su ropa, su corset, su brasier, luego su pantalón, y le abrió la mitad de la pierna del pantalón, se despoció totalmente, la botó su zapatilla de su pie derecho, quedándose solamente con la parte del pantalón de su pierna izquierda, de su zapatilla, de su izquierda, también su ropa interior. La moto en ningún momento paró, solo se detuvo detrás del seguro, su ropa la iban botando por las diferentes calles que estaban pasando, ella se quedó sola con una parte del pantalón puesto, después quedó desnuda. En el trayecto solo pudo ralguñarla en el cuello, en la parte de atrás del chofer de la moto, a quien gritaba que lo ayude, pero no hizo nada. Luego cuando se estacionaron, pudo ver que estaba detrás del seguro en una esquina. De los pelos, la bajó del mototazo, el imputado estante, la arrastró a un cierto trecho, la jalaba de un brazo, y llegaron con una chacra, al parecer de arroz, la tiró al suelo, le terminó de arrancar el pedazo de pantalón de su pierna izquierda, de su zapatilla izquierda, que era lo único que tenía, y la dejó totalmente desnuda. Le encontró una pistola y un cuchillo, y le dijo que si gritaba la iba a matar. El imputado estante se sacó toda su ropa, ella estaba hinchada, mirando hacia arriba, se echó desde encima, la cogió de su muñeca, porque no un mano y la violó. Cuando él se paró, se puso su bermuda, nada más, su polo lo dejó tirado, ella intentó correr. El imputado estante la cogió de su cabello, luego la cogió del cuello, y su cabello la metió en su boca, para que ella no pueda quitar. Luego la llevó más allá, más adentro de la chacra, nuevamente la tiró al piso. Se sacó su bermuda, el imputado, y se echó desde encima, la volvió a coger de los brazos, la volvió a violar. Luego se paró, se puso su bermuda, y la jaló del brazo para llevarla hacia más adentro. Luego la soltó, empezó a caminar solo adelante, y luego empezó a correr. Y al ver eso, ella, la víctima, también corrió en dirección contraria, donde él había corrido. Llegó hasta la misma esquina, donde la habían caído en la mototaxi, cerca de una chacra. Tocó unas casas, pero no la abrieron. Luego pasó una moto lineal, tampoco la abrió. Luego abrió la puerta de la casa que había tocado, y salió un señor, y a verla desnuda, y llorando, y le dio una manta para cogerla. Llamaron a serenar, y fue con serenar, el dueño de la casa, que la llevaron a la casa de su tío, y su mamá pudieron llevarla a la habitación. En cuanto a los presupuestos materiales para la prisión preventiva, tenemos, señor juez, que en el presente caso, existen suficientes elementos de convención que vinculan gravemente a los imputados con el delito investigado, los mismos que estudian de los hielos. Que según acta de recepción de denuncia verbal de fecha 7 de enero de 2015, la madre de la menor se presentó a Tedefín y Chepén para denunciar que a esa hora se había personado un personal de Serenardo trayendo a su menor hija, la cual había sido víctima de agresión sexual. En circunstancias que ella se disfrazaba por la intersección de Sucre o la venida de Siquier González Cárcena en compañía de su prima Juliana. Repentinamente apareció una moto y el diputado la subió donde la subió y mandó la conchaco donde la aburrida. También tenemos el acta de intervención policial de fecha 7 de enero de 2015, donde el personal de Serenardo de la Municipalidad de Chepén se apersonó a la comisaría manifestando que un patrullaje ordinario de apoyo para ubicar al autor del delito de violación denunciado y agravio de la menor a espaldas del local del seguro ubicado en el sector conchaco por donde hay una ladrillera. Lograron encontrar prendas como un polo negro y un top color blanco con punta negra una ruta de mujer una ruta de hombre con tierra por lo que se procedió a realizar el acta de recepción de los siguientes de los bienes detallados. También contamos con el acta de recepción en el cual dicho personal de Serenardo y la persona de Antonio Israel Cernan Pérez logró entregar la ropa encontrada al personal policial señalando a Antonio Israel Cernan Pérez que fueron encontrados a la espalda de ese muro por un bellejón donde se ubicaba una ladrillera en circunstancias que realizaba su patrullaje con la finalidad de ubicar al circunstancio doctor en el sector de violación. También se tiene el acta de intervención policial de fecha 7 de enero de 2015 en la cual el personal policial en circunstancias realizaba patrullaje para ubicar el vehículo automotor bayat color rojo con la inscripción de Báquez el mismo que había sido utilizado para el rapto y posterior abuso sexual de la menor se logró personar la persona de David Sindulfo Cuenta Mendoza quien manifestó que su hijo es el que había manejado la mototaxi con lo cual se pudo intervenir al examen de Cuenta Mendoza quien indicó haber conducido la mototaxi indescrita en la cual el sujeto Chiquillo E el mismo que soy identificado el indicado Starkey Eric Ávila Ortiz fue quien le solicitó la carrera y considerando que acude a este juzgado la representante del Ministerio Público requiriendo la admisión preventiva del diputado antes mencionado Starkey Eric Ávila Ortiz por los fundamentos que ha expuesto ampliamente y que han quedado debilita reputados en los sistemas de audio evidentemente existe consenso entre las partes de que si existen estos graves y suficientes elementos de convicción en tal sentido vamos a hacer un resumen de estos elementos de convicción que ha enumerado ya la Fiscalía y que ha explicado ampliamente que por los fundamentos expuestos se resuelve declarar fundado el requerimiento fiscal de consecuencia se dicta mandato de prisión preventiva contra el diputado Starkey Eric Ávila Ortiz cuyas generales sobran en el requerimiento acusatorio de la señora Fiscal por el plazo del 9 meses en tal sentido ofices a las dependencias policiales respectivas para su inmediata ubicación de captura se ha puesto a disposición de este juzgado para su tratamiento en el establecimiento penal de Pilar girándose de la papeleta de ingreso correspondiente y